Música Mis amigos, mis amigas de Compunta y Coma Nos encontramos en el municipio de Salcedo Precisamente donde vamos a conversar con María Mercedes Ortiz Cariñosamente Mecho La nueva alcaldesa de nuestra demarcación Bienvenido al programa Muchas gracias, agradecida de poder compartir con un compueblano Y de una persona que siempre ha aportado en favor de las mejores causas de su pueblo Y entonces hoy queremos saludar a todo el público televidente Y decirles que nosotros hemos asumido un compromiso en el municipio de Salcedo Con toda la intención de hacer una gestión enmarcada En fortalecer la institucionalidad Y que nuestro pueblo pueda vivir o respirar un aire de esperanza Y que podamos contribuir y construir un aire de ciudadanía Que es lo que todos queremos en nuestro pueblo Y hemos asumido un compromiso Y conjuntamente con el cuerpo de reidores, el vice síndico Y todo el equipo que nos va a acompañar en el ayuntamiento Pues entonces hemos asumido un compromiso frontal con la ciudadanía Estamos trabajando día y noche Y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos en el ayuntamiento Concretamente, señora alcaldesa ¿Cómo te encontró la alcaldía de Salcedo? Bueno, la municipalidad en todo su ámbito Quizás a nivel de las instituciones que han trabajado ese tema Han encontrado una gran debilidad en este periodo Quizás por una falta de recursos, por un asunto de visión Pero independientemente de las cosas con las que nos hayamos encontrado Nosotros hemos asumido un compromiso Vamos a poner nuestra marca y nuestro sello En todo lo que tiene que ver con la institución Y nosotros estamos enmarcados en decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y no nos vamos a basar en el pasado Yo pienso que cuando uno tiene una visión hacia el pasado Pues tiene una imposibilidad de seguir creciendo Y nosotros no estamos enmarcados en eso Estamos enmarcados hacia el futuro En tener un presente bien cimentado Estamos bien estructurados y sabemos qué queremos Y qué vamos a presentar a nuestro municipio Y realmente esa va a ser nuestra base fundamental más Que de tratar y de hablar del pasado A usted no le dejaron el ayuntamiento quebrado Entonces, ¿por qué se está de moda entre los alcaldes y las alcaldesas de la República Dominicana? Bueno, esa es una debilidad general que hemos encontrado en todos los ayuntamientos Pero reitero, independientemente de que no hemos encontrado nada ¿Su compromiso está ahí? Nuestro compromiso está Vamos a fortalecer lo que hemos encontrado Porque la ley establece la continuidad del Estado Las cosas que no están bien Pues intentaremos corregirla Y caminar con lo que nosotros en este momento tenemos Y presentar a la gente la visión clara De que llegó a una gestión diferente Con una visión diferente Y que en este periodo la municipalidad en sentido general debe fortalecerse Porque así estamos viendo el aire a nivel nacional Que el compromiso asumido en este periodo es diferente al anterior La visión nuestra no es conseguir dinero La visión nuestra es fortalecer nuestro pueblo Fortalecer la institución Fortalecer la municipalidad en sentido general Y realmente ese es nuestro compromiso Y yo pienso que siendo la gestión más corta Que vamos a tener en materia municipal Yo pienso que será la más comprometida Con los que menos pueden O con los más necesitados Yo pienso que el aire de la municipalidad empezó a cambiar Y muestra de eso Que muchos jóvenes Pues nos han dado la oportunidad de insertarnos En el mercado político Así como en nuestra condición De ser joven y mujer Pues también en pueblos como este Que tienen un legado histórico Se nos ha dado la oportunidad Y con todo lo que conlleva Nosotros lo vamos a asumir el compromiso Independientemente De que tengamos con qué o no Finalmente Señora alcaldesa de Salcedo Mecho Como cariñosamente Se le conoce acá En la flor de la patria De manera puntual De manera muy breve Por favor ¿Cuáles son las acciones? Así en lo inmediato Que usted se propone realizar Bueno Nosotros tenemos una gran debilidad De manera histórica Que es el tema de la basura Siempre se ha focalizado De que los ayuntamientos El rol fundamental Es el tema de la limpieza De los pueblos Y si bien es cierto Que no solamente Esa es la parte principal Pero un ayuntamiento Que no mantiene Un pueblo limpio Pues no ha cumplido Con su rol Entonces estamos trabajando Con el tema De poder tener la estructura Porque no teníamos camiones Cuando asumimos Entonces tampoco Contamos con un vertedero En el municipio Entonces ese es un dolor De cabeza que tenemos Estamos trabajando Con el tema de la limpieza El tema del embellecimiento El rescate de nuestra historia Vamos a trabajar Con el embellecimiento De nuestras áreas verdes Que tenemos que rescatarla Estamos trabajando Con el tema de pintar el pueblo De rescatar De llenar este pueblo de flores De poder hacer Con pequeña cosa O con poco dinero Poder hacer cosas Que puedan ser valoradas Por la población Y obviamente Nuestra gestión Estará enfocada En un tema histórico Y en un tema cultural Porque es de conocimiento De todo Que Salcedo es cultura Y que Salcedo es historia Y en base a eso Nosotros vamos A tratar de rescatar Aquella cosa Que tú sabes Que tuvimos en el pasado Y que por un asunto De visión O por un asunto De intereses particulares Hemos perdido Y nosotros tenemos El compromiso de rescatar Bueno pues muchísimas gracias A Mecho A Mercedes Ortiz La señora alcaldesa De mi querido pueblo La flor de la patria Salcedo Gracias por estar con nosotros Gracias a usted Por la oportunidad Gracias por estar Con Punto y Coma La verdad que es un privilegio Seguimos haciendo Comunicación Con otro son No lo cambien Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!